Yo era una niña muy candorosa que no sabía lo que era amor Yo por el bosque cruzaba medrosa y a ver al lobo lloraba del error Pero he cambiado completamente pues soy estrella de Hollywood Yo me divorcio semanalmente y en la pantalla de los niños soy un fronco Vete ahora los chicos con los vendedores y de todos tienen mucho más que los mayores ahora viajo en auto tengo admirador y un millón de cartas recibí diciendo así Capelucita, Capelucita Capelucita, Capelucita de amor quisiera volverte loca que mi emoción al verte tan bonita es conseguir un beso de boca para mí Capelucita, Capelucita Capelucita eres el bello más popular Capelucita muñequita encarnada que al pasar a todos nos verás enamorar Capelucita Santa Felucita, que amor quisiera volverse loca. Que mi ilusión a verte tan bonita, es conseguir un beso de nuova por mí. Santa Felucita, que mi ilusión a verte tan bonita, es conseguir un beso de nuova por mí. Santa Felucita, que mi ilusión a verte tan bonita, es conseguir un beso de nuova por mí.